Pues así es amigos, todo esto de Pepe y de Madison que resurgió pues a partir de la entrevista que le hicieron obviamente a Pepe en la revista de People en Español pues precisamente relacionado con todo esto de los 50 más bellos que ha sido muy polémico, muy controvertido, cuestionaron mucho a Madison que precisamente no merecía estar ahí mucha gente dijo ¿cómo no? claro que sí merece estar ahí la verdad es que yo digo que sí merece estar ahí, lo súper merece porque pues es muy natural, es fresca, es original a mí me cae bien Madison, siempre me cayó bien desde que empezó pues la casa de los famosos porque siempre se manejó bien, se manejó sobria pero lo que mucha gente dice es que sienten a Pepe un poco más enamorado de Madison que al revés, es lo que les dije en la semana que Madison lo trae vuelto loco ya el día de ayer o antiguera le estuvo diciendo que pues está muy feliz, está enamorado pues yo creo la entrevista donde más ha hablado de Madison precisamente la verdad es que sí sentimos que está más enamorado Pepe de Madison que al revés y pues eso suele pasar mucho en las parejas ¿no? ya luego vamos a ver cómo Madison va a publicar más o va a hablar más de Pepe que al revés, Pepe habla mucho, hablaba mucho de Madison desde pues un comienzo desde que salieron de la casa de los famosos y Madison siempre ha sido mesurada y más que nada porque venía de una relación ¿no? entonces pues por cuestiones de cuidar su figura porque es figura pública pues no habló de Pepe y de hecho acertó porque pues no se quemó o sea Madison siempre ha sido muy sobria por eso ganó la tercera temporada obviamente y pues mucha gente sí comenta que está más enamorado Pepe de Madison que viceversa ¿no? y pues por otro lado todo esto de Genesis, todo esto de lunes de Top Chef VIP ya sabemos que es lunes de eliminación, se está barajeando el nombre de Genesis el spoiler indicaría que es ella, no sabemos si es cierto o no muchos dicen que Genesis sale lunes, otros tantos dicen que no ya ven que aquí falla mucho los spoilers, lo que sí alcancé a ver es que no quieren a los ex participantes no quieren a Jesús More, por ejemplo no querían a Lambda García en su momento porque pues obviamente podía estar ganando la temporada y la ganó la primera temporada Top Chef VIP entonces todo esto de Genesis a mí sí me molestaría mucho si la eliminaran porque es de mis favoritas, o sea es mis favoritas por encima de Alana, por encima de Laura pero siento que me la traen muy, o sea le están regañando demasiado entonces si la riega el lunes lo más seguro es que la estén eliminando y pues la verdad es que la gente reprueba eso y reprueba el regreso de ex participantes porque ya sabemos que en muchas ocasiones pueden regresar con cierta ventaja o algo así por el estilo que los pudiera estar ayudando y otro comentario que se me hizo muy interesante es el hecho de saber que pues a los finalistas los graban como ganadores y ya ese mero día como que graban en vivo la gran final para que no se filtren los spoilers, ya sabemos que el resto pues ya está grabado y todo pero pues se supone que dejan la gran final como en duda entonces pues ya dice que graban la gran final, eligen a un ganador y pues ya se filtra pero pues con todo esto que hace la producción pues están pues obviamente cambiando modificando este formato para que no se filtre el spoiler y la verdad es que ningún spoiler se ha filtrado en lo que va de la temporada Top Chef VIP todavía le quedan pues dos semanas, le quedan dos semanas y pues ya el martes estamos teniendo pues el nuevo reality de los 50 así que ustedes me dejan saber en los comentarios quién está más enamorado de quién, Madison de Pepe o viceversa y por otro lado, quién sale el lunes y qué opinan de los ex participantes así que pues espero que tengan un sábado maravilloso yo soy Rops, me despido, suscríbanse, activen la campanita cuídense mucho, bye bye